Among Us El juego del... No, yo no soy el traidor El videojuego A ver, vamos a cambiarnos el nombre Porque ya lo tenía predeterminado A... Gold De... Yete, ahí está El típico nombre A ver Hola, ya llegué A ver, no hay color amarillo No, bueno, rojo será Ok Tripulante Hay dos impostores Encuéntrenlo Ok Ok, aquí tenemos que hacer un par de tareas A ver, vámonos hacia... Medby Eh... La... No sé, no sé A ver, vamos a utilizarla Y de red B9 GT 36 92 Y B C Red B T AP Ok Que todo está... A ver Ahorita tiraron las luces No, ya está reparado A ver ¿Qué otra cosa falta? A ver, escudos Veamos Veamos Los escudos ¿Dónde están los de los escudos? Ah, aquí está Shields En español Si es que no saben inglés Significa escudos A ver Electricidad La zona eléctrica Vámonos hacia la zona eléctrica A ver Aquí tenemos que reparar Un par de cosas A ver ¿Cómo? Ay, no Encontraron a un chico reportado A un chico muerto reportado Discusión ¿Quién es el impostor? ¿Qué pasó, amigos? Míos ¿Quién? ¿Café? Bueno Vamos a votar por Lucas No Está con Martus Naranja Café Sí, café Sí, café será Sí Sí ¿Y si no es? Me chupa tres Pingos Me chupa tres pingos En la otra Me botan a mí Fue café Todos andan con lo que Que fue café Bueno, yo quería ser amarillo Porque Pues Amarillo Pero A ver Todos votaban por Lucas No Inclusive yo Veamos Ay, Lucas No fue el impostor Lamentablemente Lo hemos funado Sabotearon el oxígeno Repárenlo Ay, Dios Arreglen las luces Que nadie va a ir ¡Híjole! 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 Saluden Porque Estoy Grabando Para Subir No había rastro de nada Están más sospechando Que haciéndole caso a mis mensajes Genial Ese es el espíritu de un Hola Síganme En JT Me llamo Golden Sigo sin saber Ayuda esto Es el rojo Lo vi funar Al azul Lo vi funar al azul Lo vi, lo vi, lo vi Ustedes vieron en la cámara Repetición, repetición Quiero repetición Sigo sin saber Ayuda esto Ooooo ¡Suscríbete al canal!